A continuación, una nueva emisión del sorteo al motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, buenas tardes. Hoy es 19 de octubre del año 2021. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo al motilón número 9753. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y Compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta tarde. Iniciamos con el cero. A continuación, tres, ocho. Y terminamos con el cero. Ganadores con el superpleno, cero tres ochenta. Ganadores con el pleno, tres ochenta. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. Las citas a las nueve de la noche en un nuevo sorteo del motilón. La suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirlo apostando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. Feliz tarde.